Escucha hijo, te traje aquí para entrenar. Pues ya tienes cierta edad y ya estás seguro de ser demonio justiciero de adulto. Bueno, sí. Ya tengo 15 años y estoy bastante seguro de querer hacer eso. Pues para eso necesitas hacerte más fuerte. Así que, adelante, atácame. Estaré preparado para lo que sea. Es que no sé cómo atacar. Lo primero en lo que pienses. Yo estaré listo. No sé por qué hice eso. Está bien, está bien. Solo dame un minuto. Igualmente, esa fue buena. Se terminó el entrenamiento. Eres muy fuerte. Confirmado. Los demonios tienen bolas. ¿Y por qué no tendríamos pedazo de imbécil? Ah, es que yo nunca vi un demonio con bolas en la tele. ¿Pero vos sos pilotudo o te dios de amamantar a tu papá? Voy a hacer más limonada. ¿Querés? Sí, por favor. Me estoy haciendo vivo. Está bien. No tardo. Con este calor me cuelgan mucho los huevos. Realmente me gusta que me los golpeen. He tenido reacciones en público a causa de eso y... He tenido que esconderlas. No lo sé. Solo hay una forma de averiguarlo. Dime, ya tengo tu limonada. ¿Se puede saber qué carajo estás haciendo, cabeza de termo? Dejame solo. Voy a ver si me gusta que me golpeen las bolas o no. Escuchame. Sé que no podés controlar tus impulsos masoquistas, pero no seas pelotudo. Pensé en tus futuros hijos. No quiero tener hijos. Además, me gustan más los hombres que las mujeres. Ay, dejarte de mierdas y bajar de ahí, en serio. No, Frank. Este es el momento más decisivo de mi vida. Más decisivo que cuando entré la... ¡Más momento decisivo a la pija! ¿Sabés qué? Hacé lo que quieras. Ya no me importa un carajo. Ok. Esto va a decidir si me gusta o no. Esto va a decidir si me gusta, si me gusta. Esto va a decidir si me gusta o no. Bueno, te vas a decidir si me gusta. ¡Hacé lo que está dando esto! Gracias,merce. Gracias. 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 Gracias.